Adele obligada, esto es el Reino Unido, a interrumpir hasta cuatro veces el concierto de Londres. ¿De qué se trata? Dice. Pues imagínense ustedes la escena. Es decir, que en medio del concierto, hasta en cuatro ocasiones, algo parecido a lo que le pasó a Santiago Abascal en el meeting de Vox. Que en dos minutos tuvo que socorrer o pedir un médico para dos personas que había allí. En dos minutos. Pues se dan situaciones como esta. Claro, aquí no pueden decir que es la ola de calor, porque en Reino Unido hace una temperatura bastante más estable. ¿Verdad? ¿Por favor, wanta a ¿Ustedes recuerdan haber asistido a algún concierto? Yo he ido, ¿eh? Algunos con 70 y 80 mil personas De los pocos que se han dado aquí Cuando han venido los rolling Cuando vinieron eros del silencio, etc Precisamente aquí en Sevilla Habría algunos desvanecimientos Pero que interrumpan directamente el concierto Porque los que están cerca De los bafes Y son visibles al cantante ¿Están cayendo?